Por lo menos hasta ahora la venta de pan dulce se mantiene bastante activa, más allá de que los precios asustan a veces, la gente lo tiene como algo indispensable para las fiestas. Nosotros en este caso estamos haciendo en este momento solamente con frutas, pero también se puede hacer con nueces, avellanas y otros tipos de agregados que encarecen obviamente el costo, pero hay gente que lo pide. Trabajando a pedido por el costo, solamente por eso. Pero la gente el pan dulce tradicional con mucha fruta lo está llevando tanto de forma embolsada, que es por 500 gramos o un kilo, y si no se lleva el panetón que puede llegar a tener más de 2 kilos y en su casa lo van fraccionando de acuerdo a lo que van consumiendo lógicamente. El secreto esencial, lo sabemos cada panadero y nunca se dice, pero básicamente es hacer una receta madre en la que no lleva muchos agregados, para que no se altere el sabor y el color. Después, bueno, cada panadería lo puede hacer un poquito distinto, dependiendo de los gustos de la clientela. Nosotros siempre tratamos de hacer la receta madre, que lleva mucha fruta brillantada y un glaseado especial arriba de cobertor. Tenemos budines, que también pueden ser budines con frutas, con chocolate o sin nada, solamente el budín. Y en esos casos también se consume bastante. Se elabora todo el año, ahora con esta fecha primordialmente se hace más una vez a la semana. Ahora estamos haciendo una vez a la semana lo que es fruta y chip, y bueno, con esta fecha se mueve mucho lo que es pan dulce de todas las variedades. Tenés el clásico de frutas brillantadas con pasas de uva, después, digamos, tenés el premium, que ahora no lo tenemos, pero que tiene pasas de uva, nueces, almendras, un poquito de todo más decorado arriba, y después el chip de chocolate, el clásico, el pan dulce con chip de chocolate. Hay algunos encargos específicos que le hacen mal ciertos productos, entonces se quita, se saca, pero siempre con anticipación, pero sí, se hace en la pedida también. El panetón se vende por porción, la cantidad que el cliente quiera, y bueno, el pan dulce individual, los budines hay de chip de chocolate, limón, naranjas, marmolado, y bueno, las tortas materas también clásicas, también en esta fecha también se sale de moda. Específicamente el pan dulce, seguramente cada panadero tiene su secreto, pero ¿cuál es el ingrediente que no puede faltar? Y las pasas de uva o la fruta, es el esencial, es el que más se mueve, y es el clásico que nunca falta por estas fechas. El clásico, el común, 250 el individual, el panetón estamos hablando de 42 pesos los 100 gramos, los budines, por ejemplo, tenés en 170, y después las tortas materas en 200, más o menos esos son los precios clásicos. ¿Y cómo anda la venta? Bien, 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 no han sido como fechas anteriores, donde hay más movimiento, pero bueno, nosotros la panadería con delivery, la verdad que ayuda mucho y se mueve más en toda la ciudad, así que eso en estas fechas ayuda mucho.